Les presentamos las noticias de hoy martes 2 de abril Autoridades anuncian cierre de calle de la zona 8 de Misco El cierre se hará debido a trabajos de ampliación de carpeta asfáltica Las autoridades de tránsito de Misco anunciaron este 1 de abril El cierre en calle de la zona 8 del municipio Debido a trabajos de ampliación de carpetas asfálticas Según el comunicado que compartieron en redes sociales El cierre iniciará el próximo 2 de abril a las 9 horas Y finalizará el 5 de abril a las 18 horas Ataque armado deja un fallecido y un herido en la calzada Atanasioxul Autoridades de tránsito recomiendan tomar rutas alternas Si se conduce hacia el sector de la zona 4 o zona 1 El ataque armado en la Atanasioxul y 32 calles zona 8 Deja como saldo un fallecido y un herido Preliminarmente se reportó que la persona fallecida Era un hombre quien trabajaba como conductor de un taxi Los bomberos municipales atendieron la emergencia Y recomendaron precaución Al conducirse por el sector cercano a la terminal PNC captura a dos sicarios de la Mara Salvatrucha Y evita ataque armado La inmediata movilización de policías de la Comisaría 15 Permitió la captura de dos sicarios de la Mara Salvatrucha En el kilómetro 27.7 de la Ruta al Pacífico Evitando de esta manera el crimen de un comerciante Los aprendidos fueron identificados como William de 28 años Apodado Tucayo quien registra tres ingresos a diferentes cárceles del país En el 2013 por robo En el 2014 por portar un arma de fuego hechiza Y en el 2021 fue detenido en la calzada Raúl Aguilar Batre zona 11 Por conducir un vehículo que momentos antes había sido robado El otro detenido es Dennis de 25 años Alias el gato Tiene antecedentes por extorsión desde el año 2019 Estos sujetos utilizaban una motocicleta Con el número de chasis borrado Marca RMT Color negro sin placas de circulación Además de manera ilegal portaban una pistola Alfa Iron Combat con un cargador y 15 municiones disponibles Asesinan a candidata a alcaldía en Central Estado Mexicano de Guanajuato La agresión ocurrió en la comunidad de San Miguel Octopan La candidata a la alcaldía del municipio mexicano de Celaya Estado de Guanajuato Centro de México Berta Gisela Gaitán Gutiérrez Fue asesinada la tarde del lunes anterior Informaron autoridades Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo